Otulio, para allá, para ese pueblo, el quimio corre más rápido que el internet. Dios mío, por Dios, vea sinceramente que hay gente de viaje, de viaje sin corazón. Oiga, ¿cómo que la gente se atreve a tanto y en un pueblo de estos que es tan chiquito? Tio, tío, 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 tío. Vea, siéntese, porque vea lo que le voy a decir. Vea, usted ni se imagina. Vea, al del barrio de la Colombia llamaron a uno del barrio Ilocuente y le dijeron que habían visto a su mujer, vea, la mujer es suya, y que cruzando para el barrio allá de la orilla del río. Vea, usted sabe que ese barrio para allá, vea, para allá la mujer no puede andar así sola, ¿no? La pelota de Marrano, Otulo, para allá, para ese pueblo, es quien me corre más rápido que el internet. ¿Cómo así, don Tito? Vea, usted me está diciendo a mí chismoso, vea, usted a mí hace favor y me respeta. Vea, el pueblo es quien anda diciendo, no soy yo, es el pueblo que le dice que vieron a su mujer pasando por allá. Y yo, de buena gente, vengo a decirle a usted, para que venga usted a tratarme de chismoso. Vea, usted es un malagradecido, usted es mala gente, porque si yo vengo, de buena fe, a decirle lo que está pasando, usted tiene que atender bien lo que le estoy diciendo y no tratarme de chismoso. Oye, usted, ¿qué clase de gente es que es, don Tito? Ah, Otulio, para que se lleve, vea, el que se mueve con su culo, ¿con qué cagó? Vea, vea, yo no estoy por alegar con usted, don Tito, porque yo vine a hacerle un favor. Otulio, vos, vos, sos bien malagradecido, el que le da pan al perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Vea, a los que andan con la boca suelta ya, decide que mi mujer está ya con usted, donde yo la dejo. Uy, ya, uno, 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 uno viene a hacerle un favor. Déjame ver, tú lo que no le sabes las cosas, uno se calla la jeeta. A ver, yo me voy de aquí. Las pelotas de marrano. No me digas nada, va, hombre. Uy, ya, uno, 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 uno viene de buena fe a hacerle el favor a la gente, a decirle lo que está pasando, para que no lo tengan ahí de cachón y uno, uno, uno sale tranquilado, uno sale. Hombre, yo estoy duro. Dios lo bendiga. Vea, para que me llevan unas cosas a la tienda, tío. Vea, yo no estoy atendiendo a nadie, no voy a venderle a nadie nada, porque don Tito me ha tratado a mí como zapato viejo. Vea, me ha tratado de lo peor. ¿Por qué? Yo creo que le hice a usted la bala, don Tito. Le hice un favor, vine a decirle unas cosas que están diciendo. El pueblo, no soy yo. Que el pueblo está diciendo unas cosas y yo le vine a contar y me trató de chismoso. ¿Me habías dicho? Es un texto duro. ¿Ustedes saben cómo es que a mi abuelo Tito y yo estoy encontrando las cosas de yo? Pero esa señora no está allá. Debe ser verdad lo que me hizo duro. Ay, yo confío en el muchacho. ¡Va, cabecilado! ¡Va, cabecilado! ¡Va, cabecilado! Siempre le manda uno a mandar y no le dan plata a uno. Sí, hombre. Sí. Ven y oye. Ven y ven y para acá. Oiga, ¿por qué? Yo te toqué, ¿qué? A mí no me respondes así. Que la fa trae cansancio. Ven. Hombre, yo. Yo te bendiga, amigo. Sí. ¿Qué que necesitas? ¿Vos has visto a Odulio? Uy, que pues vea, por Cristo santo, vea. Ahí es que yo me con... Vea, tío Odulio le dio para allá. Vea, más inflado que un pez de globo. Yo no sé usted qué juega que le dijo a ese señor. Yo no te estoy diciendo que yo juega en el día. Yo apenas te dije yo que sí lo has visto. Por eso le dio para allá. Pero está bravo cuando usted oye. Callate ya, aún no te interesa. Ya está bravo como bien que no. Tío, veanle los pantalones. Hay necesidad de un viejo que mantiene con plata y no compras una correa. Vea, Odulio, ya que puedo ver, te encontré. Me usa donde le dio mi mujer mía. ¿Para con quién? ¿Para allá? ¿Para dónde? Ah, se le pide a ti o la mujer. Vea, pero me lleva, me lleva y no me traje. Usted lo que me trae, toma la idea porque yo le... Odulio, decíme. Vea, yo no sé. Yo no sé, usted vea cómo la consiguen. Yo no sé, yo no sé. Odulio.